Canal 12, más visión en tu televisor. Canal 12, más visión en tu televisor. Les hablo en nombre de todo el equipo periodístico y técnico que hace posible que Noticias 12 esté al aire a esta hora. Gracias a quienes nos siguen también a través de nuestras cuentas oficiales en plataformas digitales, donde estamos compartiendo nuestro contenido informativo. Estamos también leyendo sus comentarios y sugerencias. Vamos de inmediato al detalle de nuestras noticias. Lo hacemos con declaraciones del ex ministro de Defensa, Abil Ramírez, quien llama a los empresarios privados a respaldar a este medio de comunicación, no solo en comunicados, sino también en acciones que permitan enfrentar los tres embargos que se han impuesto contra esta televisora. Veamos. La empresa privada debería ser más beligerante y respaldar a Canal 12 para enfrentar los tres embargos que se han impuesto contra esta televisora. La solidaridad del Canal 12 ha sido la vanguardia de la defensa de la democracia a través de los medios de comunicación abierta en nuestro país. Y es lamentable cómo se está acosando a la familia del Canal 12, cómo han sido acosados a través de inventos y falsedades que han debilitado económicamente al Canal hasta llevarlo a una situación de mucha dificultad, sobre todo para los trabajadores del Canal. Y es necesario que la empresa privada, que tanto se ha aprovechado de esta relación privilegiada con este Canal 12, el único que queda en nuestro país donde se puede expresar libremente la población en Canal Abierto, merezca la solidaridad de aquellos que en algún momento tuvieron una relación de privilegio con el Canal. Destacó la labor informativa del medio de comunicación en un contexto de extinción de información objetiva e independiente. Y el Canal 12 era lo único que nos quedaba a los nicaragüenses para poder en televisión abierta escuchar con veracidad las noticias que ustedes transmiten. De esta forma lo que está haciendo el gobierno es cerrando el círculo y dejando a los nicaragüenses con la ley de los ciberdelitos que también aprobaron, tratando de ocultar lo que no se puede ocultar, que es las ansias de un pueblo por alcanzar su libertad a través de elecciones libres que aparentemente el señor Ortega se niega a otorgar. Yo creo que en Nicaragua todo el mundo está claro de que no existe ningún tipo de libertad, ni de organización, ni de movilización, el acoso permanente de la policía en vez de estar haciendo su trabajo, las urgentes necesidades de los campesinos y de los productores en el campo que cada vez tienen que recurrir al ejército para que vigilen sus plantaciones y los pagos de las planillas por la inseguridad, porque la policía en vez de estar haciendo su trabajo lo que hace es andar persiguiendo a la gente que no piensa como el gobernante de turno. Es una triste realidad. Marcos Medina, Noticias 12. Siempre sobre este tema, miembros de la Unidad Médica Nicaragüense también expresan su cercanía y solidaridad a los propietarios y trabajadores de este medio de comunicación en estas arremetidas estatales que pretenden silenciar esta voz independiente de noticias. El doctor despedido en contexto de protesta e integrante de la Unidad Médica Nicaragüense se solidariza con Canal 12 ante los embargos arbitrarios del cual está enfrentando. Primero un saludo a toda la audiencia del Canal 12, que es meritorio mencionarlo porque ha sido uno de los canales que ha estado al frente de las denuncias de todas las arbitrariedades que ha cometido este gobierno. Nosotros los médicos estamos solidarizados con todos los trabajadores del Canal 12, así también como la parte directiva del Canal 12. Porque obviamente el Canal 12 ha sido uno de los medios informativos que se ha pegado a la verdad. Y cuando digo que se ha pegado a la verdad es que ha denunciado todas las arbitrariedades que este gobierno ha venido haciendo, no solo el de 2018 para acá, sino mucho más antes. Nosotros condenamos completamente esta censura, esta violación que está haciendo el gobierno al embargar el Canal 12, obviamente a través de treta, de artimaña, de estratagemas, donde no se ventila verdaderamente la razón de eso. Y el pueblo está claro que esto es una trama ya que ya se viene dando, incluso podemos mencionar lo que pasó con Confidencial, podemos mencionar lo que pasó también con 100% Noticias. Y el objetivo principal de esto es callar las voces en este desierto que estamos viviendo de información que están apegadas a la verdad. Nosotros los médicos hemos tenido acogida en el Canal 12, porque ha sido uno de los medios que nos ha dado la posibilidad de poder manifestarnos en contra de este gobierno, en contra de las arbitrariedades que esta tiranía ha hecho a los médicos y en general todas las arbitrariedades que este gobierno ha venido cometiendo en la población general. Sin embargo, el Canal 12 tiene todo el respaldo de la población en cuanto a esta violación constitucional del derecho a informar a la población. Nos solidarizamos con todos los trabajadores, esta es una violación flagrante a los derechos humanos de los trabajadores del Canal 12. El Dr. Núñez destacó que el Canal 12 acompañó a los médicos despedidos desde el 2018 a la fecha. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Vamos a cambiar completamente de tema y es que una ley que pretende construir o que busca construir una central eléctrica en nuestro país ha causado mucha preocupación en conocedores de la materia. Gabriela Solorzano nos cuenta por qué. Bien, estamos ubicando la información respecto a esta ley que ha sido aprobada en la Asamblea Nacional y que busca traer como inversiones una central eléctrica en nuestra nación. Veamos. La Asamblea Nacional autorizó este jueves a una empresa estadounidense a construir una central eléctrica que operará a base de gas natural. Dicha ley que fue aprobada con carácter de urgencia por petición del gobierno trae consigo mucha preocupación de parte de los expertos. Si preocupa dentro de la ley es el carácter de urgencia que se le da y los procesos de facilitación que le da el gobierno a los inversionistas como ha pasado en la mayoría de estos grandes proyectos. El problema de estos proyectos es que, si bien es cierto, son inversiones y a las cuales se les tiene que dar ciertas facilidades, tienen un alto nivel de impacto social y ambiental. Por lo tanto, se tienen que cumplir rigurosamente todos los procesos de estudios de factibilidad, estudios de impacto ambiental, estudios de impacto social. Mejía expresa que es un proyecto riesgoso debido al impacto ambiental que pueda dejar todo el proceso. Muchos riesgos en todo el proceso, desde el proceso de construcción hasta cuando ya la planta entre en operación. El principal riesgo de este tipo de proyectos son las jugas que se pueden dar, que pueden ocasionar grandes incendios y que el estado de Nicaragua no tenga la capacidad de controlarlo. Y pues un incendio en esa zona ocasionaría daños fuertes a la flor y fauna de la zona, sin mencionar posibles daños a las personas que estén alrededor de ahí. Y ya tenemos precedentes en los que realmente sobrepasó las capacidades institucionales y eso me llama la atención porque el artículo 5 de la propuesta de ley hablaba de que el estado no asume responsabilidad por las acciones del inversionista. O sea, prácticamente el estado deslinda toda responsabilidad cuando debe ser todo lo contrario. Tiene que estar mucho más pendiente de este tipo de proyectos y tiene que entrar todas las instituciones correspondientes. El SINAPRED en la prevención de desastres, el Ministerio de Energía en que todos los permisos técnicos se cumplan, y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en garantizar que no haya afectaciones ambientales importantes. Desde el proceso de prefactibilidad hasta el proceso de construcción y el proceso ya cuando la planta esté operando. El problema es de que la propuesta de ley trae o deja muchos vacíos, ¿no? En aspectos que me parecen importantes, por ejemplo, los procesos de permiso no debería decirse que se tienen que dar de manera expedita y sin demora. Al contrario, son permisos que tienen que tomarse todo el tiempo necesario porque son proyectos que tienen alto impacto ambiental y social. Luego está el tema de declarar de utilidad pública y de importancia social este tipo de proyectos. Recordemos que también cuando el Estado declara de utilidad pública los más perjudicados son los dueños de tierra o las empresas que están ubicadas cerca de los proyectos. Esto les limita el proceso de negociación para un pago justo por estas tierras. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. En otras informaciones, la ley de ciberdelito que fue aprobada recientemente por diputados oficialistas de la Asamblea Nacional vendría a cercenar los derechos ciudadanos. Es lo que expresa el reconocido jurista Manuel Urbina Lara. La ley especial de ciberdelitos publicada hoy en la Gaceta es para no escuchar las demandas del pueblo, asegura el abogado Manuel Urbina Lara. En cuanto a esta ley, la ley Mordaza, es una limitante más para no escuchar las demandas del pueblo, para no escuchar el sentimiento del pueblo. O sea, el pueblo a través de los medios es que expresa, por medio de su libre expresión es que ellos expresan su sentido. Y ellos no quieren escuchar eso, les atormenta, les mortifica. Y usted cree que si aquí se siguen dando todo ese tipo de leyes, usted cree que ellos van a quedarse tranquilos en su cueva y el pueblo no se va a pronunciar. No va a salir a las calles, el pueblo va a salir a las calles. Cuando este pueblo decía salir a las calles, salir a las calles, no lo van a parar nadie. Ni ley Mordaza, ni ley de cadena perpetua, nada. Pero todas esas leyes son defensivas, son defensivas porque este régimen, independientemente de los errores que cometan los que se dicen líderes opositores y cúpulas, porque la división es entre cúpulas, no es entre el pueblo. Independientemente de eso, ellos están terminados. El abogado dijo que el pueblo, a pesar de la intimidación por el combo de leyes aprobadas en la asamblea, no se detiene a expresar su inconformidad. Bueno, tal vez atemorizar, doblarle el brazo un poquito, o encauzar, según ellos, pues encauzar, que no se desvíen algunos que se han manifestado de alguna u otra forma contra el régimen. Eso es, o sea, que no utilizar cualquier medio, no utilizarlo para motivar al pueblo a que se manifieste, motivar al pueblo a que se subleve, motivar al pueblo a que salga a las calles. Para eso lo hacen. Pero el pueblo está, aquí quiere, vea, hay un temor con estas leyes, hay un temor con estas leyes de parte de quienes no deberían de tener temor, de los que menos arriegan. Si el pueblo ha salido a las calles y ha arregado su vida, caía uno, caía otro muchacho, caía otro muchacho y los muchachos seguían manifestándose. Los encarcelados, caían unos y salían y después caían otros y así ha estado esto. O sea, se ha demostrado en la práctica de que el pueblo está unido y que el pueblo no le teme a ese combo de leyes. A ver, decime, ¿quién ha pasado toda la vida preso en Nicaragua? Nadie ha pasado cadena perpetua. Para Noticias 12, Castalia Zapata. En otras informaciones, las pugnas y divisiones de la oposición nicaragüense serían vistas como una mala imagen a nivel internacional. Es lo que señalan miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco. La crisis de organización que atraviesa la oposición en Nicaragua es una mala imagen a nivel internacional. Así lo considera el político Jesús Tefel, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Esto no va a ser bien visto por la comunidad internacional. Ya hemos obtenido algún tipo de preguntas, de cuestionamientos, de actores de la comunidad internacional sobre este tema en la salida de la aliasa cívica. Y, en efecto, algo que preocupa, sobre todo preocupa el tema de la interlocución. La comunidad internacional siempre pide, por cortesía, pues, de esta oposición a la que se le está apoyando, buscar cómo tener interlocutores unificados, ¿verdad? Y ellos poder encontrar cómo hablar de los problemas de Nicaragua con la menor cantidad de diferencias. Entonces, siempre es conveniente dar una cara unificada ante la comunidad internacional y no tener mensajes fragmentos. Sin embargo, creo yo que la comunidad internacional, dentro de todo el acompañamiento que ha dado durante estos dos años y pico de lucha y resistencia, también ha ido identificando a los actores, a los actores que están en pos de la unidad y los actores que de verdad ostentan algún tipo de legitimidad y representatividad de la lucha. Entonces, si esto hubiera pasado en otro momento, tal vez hubiera causado más caos del que puede causar el día de hoy. Yo creo que ellos saben muy bien con quién hablar, quiénes están, dónde están. Entienden también las motivaciones de algunas personas para separarse y entienden también el que, pues, que al final de cuentas es contra la dictadura, es por la defensa de los derechos humanos y es para lograr la libertad y la democracia. Expone que es necesario retomar los ideales del pueblo para cumplir con las demandas ciudadanas que han sido expresadas desde 2018. El primer reto va correspondiendo a nuestra visión e impedir que haya más fragmentación de la que ya ha habido, ¿verdad? Que lo que pasó ahorita, en principio, suceda en la menor cantidad posible y si hay salidas que sean después, que no sea un escenario como el que ocurrió el lunes con la salida de la Alianza Cívica, ¿verdad? Luego, nuestra visión va siempre, como nuestro nombre lo dice, enfocado en la unidad, en la unidad nacional, opositora para salir de la dictadura. Entonces, que de ahora en adelante, como ha sido siempre, todas las acciones que desempeñemos vayan en el sentido de poder aglutinar, aglutinar a los que se fueron, aglutinar a los que nunca vinieron y que, de cualquier manera, estemos juntos la mayoría de los opositores frente a la dictadura. Esto que sucedió ahorita, aunque sea lamentable, ¿verdad? La salida de la Alianza Cívica y, sobre todo, de la manera como salieron y todo el drama que está ocurriendo al respecto de esto, es parte, a veces, de los acomodos de la política. Flujo y reflujo de una lucha que no deberían de suceder, si me preguntaban a mí, pero si suceden y uno no los puede controlar, tampoco puede desmoronarse y hay que seguir adelante. Marcos Medina, Noticias 12. El ex embajador Edgar Parrales lamenta la situación de crisis que está viviendo nuestro país y, más aún, la agudización de la situación sociopolítica que ha venido naciendo desde el 2018. El ex embajador Edgar Parrales lamenta la crisis que vive la oposición en Nicaragua, sin embargo, no duda que, al final, exista consolidación para buscar el rumbo democrático. Realmente, la crisis que está viviendo la oposición nicaragüense es lamentable, pero también no debe de llevarnos, digamos, a la desesperación o al pesimismo. Dice un dicho que, de caminos torcidos, Dios saca caminos rectos. Y hay otro dicho que dice también, el hombre propone, Dios dispone. Yo creo que toda crisis tiene siempre una posible salida positiva, afirmativa. De hecho, pues ese es el sentido de las crisis, que se conviertan en un momento de suspenso para el análisis, para la reflexión, para ver el futuro, las perspectivas de futuro y para tomar los caminos que mejor convengan. Yo estoy seguro que esta crisis va a tener resultados positivos, en todo caso, para la mayoría de la población. Y espero que los grupos, pues digamos, que se han segregado de la lucha de la oposición, llegue a un momento en que entiendan que hay que anteponer ante cualquier otro tipo de interés o de propósito o de intención, el interés, el propósito y la razón de la patria. Es decir, yo creo que de aquí va a salir fortalecida la coalición, va a salir fortalecida la oposición. Los grupos territoriales se van a consolidar, se van a incrementar, y la oposición va a tener ese carácter y esa presencia que hemos estado esperando todos. Una oposición masiva global de los nicaragüenses en todo el territorio nicaragüense. Ánimo que vamos a salir de la crisis y nos va a servir más bien como un acicate, como un estímulo para seguir adelante con energías renovadas y con los propósitos firmes. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Vamos a cambiar completamente de tema. Las autoridades de la policía aseguran haber capturado a dos sujetos que transportaban cocaína. Esto en Somoto. Veamos. 111 kilos de cocaína fueron decomisados por la policía a dos sujetos en el departamento de Madrid. Retén policial en el kilómetro 194 del municipio de Palacahuina, departamento de Madrid, Policía Nacional perfiló el vehículo camioneta marca Toyota Jailuk color blanco, placa M122-082, conducida por el sujeto Darvin Manuel Izaguirre Osaba, de 34 años de edad, acompañado de Wilson Aníbal Olivera Mendoza, de 26 años de edad. En inspección realizada del vehículo Toyota Jailuk placa M122-082, se detectó compartimentos ocultos en la puerta y piso de la tina, conteniendo 100 paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva, con un peso de 111 kilos con 611 gramos de cocaína. Equipo técnico de investigación y peritos de criminalística realizaron inspección, investigación y fijación fotográfica de la escena. Aplicación de técnicas Sintrex 3, detector de partículas de cocaína en interior de la camioneta, placa M122-082, vestimenta, dorsales y palmares de los delincuentes presos Darvin Manuel Izaguirre Osaba y Wilson Aníbal Olivera Mendoza, con resultados positivos a partículas de cocaína. En imágenes les presentamos evidencias ocupadas por la Policía Nacional, los 111 kilos con 611 gramos de cocaína y una camioneta Toyota Jailuk color blanco placa M122-082. Delincuentes capturados, Darvin Manuel Izaguirre Osaba y Wilson Aníbal Olivera Mendoza, este último registra antecedentes delictivos por robo con violencia. Los delincuentes serían pasados a la brevedad posible a la orden de un juez. Esta misma semana, la policía reportó la captura de otro sujeto con media tonelada de cocaína en una operación conjunta realizada con el Ejército de Nicaragua en Aguas de Corinto. Marcos Medina, Noticias 12. Es momento de hacer nuestro primer corte comercial al regresar. Transportistas de carga se quejan por las multas que está imponiendo la policía. Los detalles al volver. Estamos de regreso con más informaciones acá en Noticias 12. Gracias por continuar con nosotros. Tal y como se lo mencionábamos previo a la pausa comercial, los transportistas de carga se están quejando por las multas que está imponiendo la policía a los conductores que realizan su ruta fiscal por Nicaragua. Veamos. Conductores de carga pesada manifestaron su preocupación por las multas de tránsito que les impone la policía en un momento donde el transporte de mercancías reporta un leve dinamismo. Estamos precisamente en el momento como donde se están levantando las importaciones, las exportaciones, se ha mejorado un poco ahorita la cantidad de viajes, de traslado de contenedores, tanto de importaciones como de exportaciones. Ahí más bien quisiéramos pedirle a la policía nacional que nos apoye porque les están quitando licencia a los conductores por alguna razón y recordemos que las exportaciones viajan a través de contenedores en rutas fiscales que tienen horas para llegar a entregar ese producto porque están bajo control aduanero. Hay muchos conductores que dicen que los multan injustamente. Obviamente no todas pueden ser injustas, pero sí hay muchas quejas de que la multa es incorrecta y que la policía está regada por todas las vías y que si no te paran en un lado, te paran en otro y que si no te multan en esta, pues te van a multar en la otra. Entonces, hay una preocupación por eso y lo peligroso de eso es que por estar atendiendo una multa de policía se puedan quedar mercancías de exportación de Nicaragua y se cancelen contratos donde se afecte la economía del país. Altamirano también expuso otras afectaciones regionales por políticas internas de varios países de los países del ritmo que ha impedido la facilitación en Centroamérica. Lo que pasa es que ustedes saben que todos los países de alguna manera han creado medidas administrativas internas para proteger a los transportistas. El primero que nació con esta medida fue Costa Rica hace más de 15 años donde no se le permitía a los centroamericanos hasta la fecha cargar en los almacenes fiscales y zona franca. Entonces, pasó un tiempo, pasaron años, Nicaragua aplicó esa medida a la gente de Costa Rica que cuando los camiones y a Centroamérica, que cuando los camiones vienen a los almacenes deben descargar la mercancía para que sean trasladados en vehículos nicaragüenses porque ya pagados los impuestos son nacionales y a nivel interno solo los nicaragüenses pueden circular con esas mercancías. Ustedes saben que Nicaragua y Panamá, porque no nos dejaban cargar en Panamá, por eso no nos dejan cargar a los panameños aquí. Honduras ha hecho unas resoluciones que están garantizando que la carga, digamos, para Costa Rica solo la pueden llevar los hondureños y los ticos, que eso es una violación a los instrumentos jurídicos de la región. Marcos Medina, Noticias 12. En otras informaciones, una persona falleció tras un accidente ocurrido en una minería de Chontales. Gabriela Solorzano nos cuenta qué fue lo que sucedió. Juan Erges Luna, coordinador del Movimiento Nacional Ambientalista Frente a la Minería Industrial, lamentó el fallecimiento del joven Oscar Lazo Miranda, quien realizaba actividades extractivas como pequeño minero en la localidad de Santo Domingo. Lamentamos lo sucedido el día de hoy en el incidente ocurrido en la propiedad de la señora Jessy Oporta, donde falleció el joven Oscar Lazo Miranda en su labor de trabajo en pequeña minería, en un pozo de aproximadamente 100 pies o profundidad, donde el cerro se le vino encima, arrebatándole la vida. Es necesario que el gobierno ordene la actividad de pequeña minería desde los enfoques sociales, económicos y ambientales. Es importante que el gobierno dé prioridad a la pequeña minería en los sectores o en los distritos mineros, donde se practica la actividad minera, para darles protección y que los pequeños mineros puedan trabajar con mayor seguridad y así proteger la vida de todas esas personas que a diario se arriesgan en las profundidades de la tierra para tratar de salir adelante ellos y su familia y llevar el sustento a sus hijos a casa. Si bien se sabe, la pequeña minería en Santo Domingo es el sostén económico del municipio, donde trabajan unas 4 mil personas directas e indirectas. La economía depende de la actividad de pequeños mineros. Esperamos, Dios le dé fuerza a todos los familiares, esposas, del fallecido. Según el coordinador del movimiento, urge que las autoridades brinden acompañamiento y regulen a los pequeños mineros, quienes representan la mayor actividad económica en la zona. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela, por tu reporte. Aún es incierto determinar si se llenarán o no los cupos para las matrículas escolares el próximo año. Así lo manifiestan miembros de la unidad sindical magisterial, quienes a su vez también fijan su posición respecto a su participación en Alianza Cívica. Aunque la matrícula escolar ya haya iniciado, aún no se sabe si realmente se llenen esos cupos por el temor que existe de un rebrote de la pandemia, dijo Levia Rodríguez, integrante de la unidad sindical magisterial. Las matrículas, según el calendario enviado por el Ministerio de Educación, se anunciaron para el 26 de octubre. Si estamos a 30 de octubre, pues tienen cuatro días de haberse iniciado con los alumnos que regresaron a la aula. Esta matrícula está adornada con regalos navideños y tenemos que esperar el próximo año 2021 para ver en realidad de cuánto es la matrícula inicial. Eso podemos verlo el 1 de febrero, fecha en que se inician el curso escolar. Ya aquí nosotros pensamos que si en la emergencia de la pandemia ha pasado, cosa que todavía se duda, ya que el informe que ha estado mandando la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones que se han referido a este problema de la pandemia, pues no lo ven que vaya a ser así de rápido, que va a desaparecer. Por lo tanto, tendríamos que esperar para el 1 de febrero y ver cuánto alumno realmente van a volver a las aulas de clase. Rodríguez también dijo que a pesar que la Unidad Sindical Magisterial decidió retirarse de la Alianza Cívica, continuarán una lucha constante por reivindicar los derechos de los maestros y por la demanda de la buena calidad de la educación en Nicaragua. El Comité Ejecutivo de la Unidad Sindical Magisterial Nicaragua, después de anunciado nuestro retiro de la Organización Alianza Cívica el 25 de octubre recién pasado, continuaremos nuestra lucha como lo hemos venido haciendo hasta el día de hoy. Lucha constante, pacífica y cívica desde que este desgobierno llegó al poder. Continuaremos luchando para que la educación en Nicaragua vuelva a ser de buena calidad, buenos principios y valores perdidos en estos años. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Y a pocos días de conmemorarse el Día de los Fieles Difuntos en nuestro país, ya hay ciudadanos que han ido a visitar a las personas que todavía recuerdan y a quien le van a visitar a las tumbas en los cementerios. Veamos. Ciudadanos visitan los cementerios con anticipación al Día de los Fieles Difuntos, algunos por evitar los precios altos en las flores y otros por evitar aglomeración aseguraron. Sí, siempre porque tenemos aquí a mis dedos, vamos a, que sea hoy, a festejarlo, a nuestro corazón, porque así es. ¿Hay gente que no se acuerda y los deja volados ahí? No, ¿cómo no? Pero es que no hay tiempo, hay veces no tenemos reales. Eso está caro, esas flores están caras, ¿ves? Y a veces, pues por lo menos yo, por mis enfermedades. Ahora viene con medidas, ¿sí? Ah, claro, que sí, yo vengo con alcohol y con la mascarilla. Hay que evitar, hija, ¿ves? Aunque sea para dilatar unos años más, porque sí es. No, yo vengo porque me gusta, porque hay calma todavía. Ya mañana, paso mañana, ya no, porque padezco de la presión. Y entonces, si ya puedo venir hoy, pues ya vine a ver mi deudo y ya me siento tranquila. Oye, ¿qué piensa de esa gente que se olvida de sus dos? Ah, eso es malo, hija, porque ellos nunca se olvidaron hasta el último día. Especialmente cuando es su madre de uno. Yo ahorita vengo a ver a mi hijo. Allá en el cementerio oriental, occidental, ahí tengo a mi mamá, unas familiares más grandes. ¿Cómo encontró las flores? ¿Cáraba? Yo mire, me las encontré baratas ahorita, 50 gordos el remito. Pues no lo veo ni tan caro ni tan bajo. ¿Tiene costada su medida? Toda su medida, sí. ¿De el bebé? Así es, claro. Así venía yo regañando a la niña. ¿Por qué dejaste la mascarilla? Es donde primordialmente se tiene que andarle. En uno de los cementerios más grandes de Managua, los trabajadores de la alcaldía en tiempo récord realizaban limpieza, mientras los comerciantes aseguraban no perder las esperanzas que a pesar del temor a la pandemia puedan tener ventas exitosas. Bueno, nos preparamos normales como cualquier año, de verdad. Entonces, nada más que ahora con más medidas. Y vamos a ver, esperamos un día que sea bien, pues. Los precios, los precios se mantienen siempre. Digamos, hay margarita que es una flor común que la gente compra, que le cuesta el mollo completo 100 y en la mitad le cuesta 50. Tenemos la de olas nacionales que le cuesta 50, el mollo es de una docena. Ya ha estado viniendo, ¿verdad, la gente? ¿Se anticipan? Sí, pero, o sea, han estado llevando más ahorita flores artificiales. Preparadas, estamos con Cristo ya. Bueno, que se haga la voluntad de Dios. Eso es lo que esperamos. Lo mismo, 3 por 100, 3 por 50, a 50, a todo precio. ¿De lo que más se vende? Por el momento lo más barato. ¿Las artificiales o las naturales? De los dos se vende. Hay gente que lleva más solo artificial. Los estamos preparando, hoy primer día de venta. Vamos a ver cómo los va a ir. En el nombre de Jesús que todo va a ir bien, amor. Bueno, pues esta se llama Margarita. Esta la estamos dando a 20, 3 en 50, amor. ¿Qué es este, monito? ¿Esta es la que más se vende? Sí, esta es la que más se vende. Y este es lo mismo, 3 en 50, el botón. Y la maraca, 3 en 50. Y el ginger, 4 en 50, amorcito. ¿Todo ahí vende? Sí, se está vendiendo. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Justamente en el marco de la conmemoración del Día de los Difuntos, la Asociación de Madres de Abril asegura que este día es muy triste para ellas, puesto que recuerdan a los más de 300 asesinados durante el contexto de las protestas cívicas y la represión que se desató en contra de la rebelión ciudadana. Veamos más detalles. En el marco del Día de los Difuntos, es imposible no recordar a los más de 300 nicaragüenses caídos en la defensa de la patria durante la rebelión cívica de 2018. En la mente y corazón de sus parientes, el recuerdo siempre está vivo. Para nosotros ha sido un duelo no sanado, pero sin embargo el estar juntas todos y todas nos llena de fortaleza. Y recordamos también con mucho amor a nuestros familiares, con toda la admiración del mundo y con mucho amor los recordamos siempre. Por ser personas valientes que pusieron su vida por luchar por una libertad y un cambio para Nicaragua. Y tal vez nunca lo pensaron, pero ese fue su precio de querer una Nicaragua distinta. Y recordarlos con mucho amor, resistencia, y que aquí vamos a seguir en pie de lucha hasta el fin de nuestro día y hasta que se haga justicia. Creo de que así los recordamos. Nosotros como familiares los recordamos todos los días, obviamente, pero los recordamos con mucho amor y admiración. Los casos de los asesinados durante los actos represivos desatados por el gobierno de Daniel Ortega han sido documentados por organismos internacionales como el Grupo de Expertos Independientes y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, MECENI. El Estado de Nicaragua no ha tenido la más mínima voluntad de dar una respuesta a nuestra exigencia y mucho menos a los casos de nuestros familiares. No ha habido ningún tipo de respuesta de ello, no ha habido ninguna investigación. La verdad que solo se quedó en una denuncia en la Fiscalía, pero no ha habido ningún tipo de avance que tenga que ver con el Estado de Nicaragua. No hemos tenido respuesta. Sin embargo, como asociación y como familiares, nosotros hemos ido trabajando en los casos de nuestros familiares. Nosotros vamos a ir hasta donde tengamos que ir para hacer justicia, o sea, tanto dentro y fuera de Nicaragua. No nos vamos a quedar con una respuesta no obtenida del Estado. Seguimos en resistencia, seguimos exigiendo justicia, seguimos trabajando en todo lo que tenga que ver con la ruta de justicia para que nuestros familiares puedan descansar en paz y nosotras también poderlo llorar un día cuando la justicia se haga, poder ya comenzar a trabajar nuestro duelo. Marcos Medina, Noticias 12. En otras informaciones, la ciudad de Masaya no cuenta con algunas vías que permitan la circulación de personas con discapacidad. Veamos a continuación el reporte que nos ha enviado nuestro colaborador en la zona, Noel Amilcar Gallegos. Masaya es una ciudad que al parecer no está diseñada para las personas con discapacidad, quienes día a día tienen que sortear el tráfico, el mal estado en las calles y las aceras ocupadas por los comercios. Esta situación se torna un verdadero infierno para las personas de este sector en su diario vivir. Para ingresar también, uno no va a comprar sus carnitas o algo, sus pollitos, no puede comprar ahí, porque está la San Martín, no tiene rapa, no tiene nada. Y tengo que supliar, ay, eso me pongo, comprame una vinta de pollo, comprame una vinta de carne, porque no hay otro, como te paro, otro arriba a la almacera, pues. Entonces tengo que estar hablando de afuera para adentro. Y es que las barreras arquitectónicas y demás obstáculos en la ciudad de Masaya están llenando los espacios para transitar, tal y como lo asegura don Ernesto Urbina, quien tiene más de cinco años de tener una discapacidad en su pierna derecha, producto de un accidente de tránsito. Ahora, ponen unos muñecos ahí en la calle, en la acera, pues, y ahí nos han pasado también. Ponen aquellas que hay allá al subir antes de llegar al mercado, ahí ponen unas estufas para hacer unas pisas, y allá más adelantito están las ventas de zapatos, están unas mesas allí, y ahí pasa uno, tiene que dejar que pase el otro para que no pase. Todas las aceras están ocupadas. Todas las aceras están ocupadas. Y para transportarse en taxi, en buses, también tiene dificultad, ¿eh? Sí, porque la entrada en la puerta, yo no puedo doblar la canilla. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hacerme de viaje para atrás, acostarme y poder meter la canilla. Y en los buses peor. Y en los buses peor. No le ayudan tampoco. No le ayudan. El profesor Álvaro Gómez, quien es lisiado de la guerra de los 80, considera que tanto las entidades gubernamentales como las privadas deben de ser más conscientes para que los discapacitados puedan circular con mayor seguridad y comodidad. Yo creo que el Estado y el gobierno deben invertir más recursos para romper esas barreras y ayudar a una persona discapacitada que circule libremente por los centros públicos y por la vía pública de Masaya. En cuanto a la ciudadanía, lo que le pediría es un poco más de conciencia hacia las personas con discapacidad, las personas que usan silla de ruedas, las personas que andan con bastones. A veces son personas no videntes. Y para mí sería que se les diera prioridad para circular por las vías públicas, ya que ellos son bastante vulnerables a la hora de pasar una calle, de pasar una esquina. Entonces, yo creo que deberíamos de tener más conciencia con esas personas discapacitadas. Aunque en la bancada sandinista de la alcaldía de Masaya existe un espacio para una persona con discapacidad, al parecer esta concejal no tiene ninguna incidencia en sus funciones para beneficiar a este sector tan vulnerable, que sin duda alguna seguirá sorteando las barreras físicas mentales en esta sociedad. Este ha sido el reporte de Masaya para Noticias 12. Noela Milcar, Gallegos. Gracias, Noela Milcar, por ese reporte. Es momento de hacer un nuevo corte comercial. Al regresar más informaciones para ustedes, acá en Noticias 12. Vamos a continuar con más informaciones, acá en Noticias 12. A continuación les presentamos una historia de una joven que superó cualquier obstáculo pese a tener un diagnóstico negativo de salud. Veamos. Mi nombre es Javier Rosales y estoy distraído como mi vida cambió de la noche a la mañana. Antes del accidente, mi vida es totalmente diferente. Nunca hubiera pensado que algo, que un accidente, no hubiera podido cambiar tanto la vida. En 2014, me gradué del Colegio Americano Nicaragüense en Managua, Nicaragua. Después de graduarme, comencé mi carrera estudiantil en Union University, en Cabrera del Norte, donde estudié mercadeo. Todo iba bien hasta que llegó el día 15 de marzo de 2015, el día que cambió mi vida. Eran las 6 de la tarde en la puesta del sol. Yo iba en camino a una reunión de mi hermandad. Fue ahí donde crucé la calle mirando mi celular por 3 segundos y el resto es historia. Mi recuperación fue bien dura. Fueron 8 meses de recuperación para poder estar 100% bien. Tuve que aprender a hablar, caminar y aprender a hacer todo otra vez yo sola. Que fue bien duro. Era tan solo una niña. Tenía muchos sueños y todo se destruyó en segundos. Aunque habían días muy duros, trataba de darlo todo en las terapias. Hola, llegué a mi casa. Este accidente me cambió como persona porque ahora veo la vida de otra manera. Y también me cambió de la manera de lo que estaba estudiando. Me fui de mercadeo a mi estudio humano para poder apoyar a las personas que pasaron por él. Este accidente me ha unido más a mi familia. Me ha hecho la persona que soy el día de hoy. Todo pasa por algo. Y me ha hecho ver la vida totalmente diferente. Antes del accidente me encantaba cantar. Pero eso fue un reto para mí. Porque lo más me costó después de eso me tocó tres veces y medio poder decir primeras palabras. Y ahora mismo un reto para ti. que yo le dirían que sigan peleando porque nunca saben a dónde esa lucha va a llevar oh my god wow wow logré sobrepasar todos los pronósticos de todos los doctores, logré estar en mi universidad, independizarme y cumplir mi sueño de graduarme en la universidad, todo es posible si uno se lo propone siempre y cuando uno lo haga con mucho esfuerzo y sobre todo con mucha fe también le quería dar las gracias a todos los que estuvieron conmigo en esos momentos en oración, virtualmente o esos que lograron ir a visitarme, portarme la cara de querer seguir luchando y aunque si mi rehabilitación fue larga y dolorosa, creo que es un regalo estar viva ahorita esa es la historia de Gabriela Rosales, quien sin duda es un ejemplo de superación y de que también se pueden lograr cualquier cosa que uno se propone, en otras informaciones vamos a presentarles ahora declaraciones de concejales opositores en la comuna capitalina, ellos aseguran que los inspectores de basura o inspectores ambientales no están realizando efectivamente su labor No existe efectividad con los inspectores ambientales en Managua, por tanto se observa que continúan los basureros clandestinos, asegura el concejal Marvin Martínez Actualmente el municipio de Managua y más con lo de la pandemia se han encontrado cantidades de mascarillas contaminando el medio ambiente de los Managua, los inspectores lamentablemente la alcaldía no ha hecho un trabajo efectivo para poder resolver esta situación y que las personas que tiran la basura no han sido multadas en la mayoría de los casos Hay suficiente personal en la alcaldía de Managua para hacer estas funciones, pero desde que estamos en la administración de la alcaldesa Reina Rueda no hemos visto la efectividad con que se debería de actuar en estos casos de contaminación al medio ambiente ¿Y esto qué sugiere? ¿Y esto qué sugiere? Nosotros pedimos que obviamente de las proyecciones que se hacen para cada año en el programa de limpieza de mejora del medio ambiente, que realmente se cumplan los procedimientos adecuados y dentro de los procedimientos adecuados está que cada inspector haga su trabajo a como lo debería estar haciendo y a como estipula el reglamento de trabajo Martínez dijo que se debe invertir más en la educación ambiental Todos los proyectos, todos los programas y presupuestos de la alcaldía tienen un programa, tienen un presupuesto, tienen para dar educación tanto ambiental como lo uso de los puentes peatonales y realmente en los informes no vemos a detalle que los informes ejecutivos de la alcaldesa reporte tanta inversión en educación ambiental, tanta inversión en la educación, aunque los presupuestos estén contemplados en la ejecución, no sabemos Para Noticias 12, Castalia Zapata Gracias Castalia por tu reporte, autoridades del SINAPRED están vigilando lo que ellos denominan un disturbio tropical que pudiera afectar nuestro país en los próximos días En tanto, algunos meteorólogos independientes aseguran que esto se puede convertir incluso en un huracán Autoridades del SINAPRED informaron que se encuentran monitoreando un disturbio tropical en la zona Caribe que podría desarrollarse en los próximos días y que las posibilidades de trayectoria apuntan al país La X muestra la ubicación de esta mañana ¿Ven la flecha? La flecha y el área sombreada y el color rojo indica que en este momento este disturbio tropical tiene un 70% de que evolucione hacia un fenómeno de mayor potencia, de mayor intensidad Cuando hablamos de mayor potencia, de mayor intensidad, podemos expresarle que puede pasar a una depresión tropical o puede pasar a una depresión tropical En este momento es muy difícil poderlo decir por lo que mencionaba que estos son procesos que evolucionan de acuerdo a las condiciones que se vayan presentando Pero con este potencial ya un 70% pues todo pareciera indicar que de 24 horas a 36 horas podría pasar a una depresión tropical y esta información la vamos a tener más precisa hacia esta tarde o en las primeras horas de esta noche Si pasamos a la segunda imagen nos muestra cuál podría ser la posible evolución y trayectoria que pueda tener para los próximos 5 días partiendo del día de hoy viernes Es decir, viernes más 5 días estaríamos hablando sábado, domingo, lunes más o menos por el día martes de la semana que viene Si vamos a la siguiente, ahí tenemos la imagen de satélite de esta mañana Esta es la más reciente Observen la nubosidad que está más o menos en el sitio en donde estaba ubicada la letra X Se ve un conglomerado de nubosidad que está mostrando o se está mostrando en este momento de manera desorganizada Sin embargo, el análisis de la atmósfera nos está mostrando o nos mostró esta mañana que el potencial a que se vaya organizando en las próximas horas mejor es bastante alto Por tanto, es de prevenir o de prever que podamos tener, como les mencionaba anteriormente una depresión tropical para las próximas 24 o 36 horas y es por ello que se le está dando un seguimiento muy cercano Por otro lado, el agrometeorólogo Agustín Moreira ha dicho que las posibilidades que se convierten en un huracán en los próximos días son muy altas y que dicho fenómeno tomaría el nombre de ETA En la actualidad este es el momento que tenemos de esta posible formación ciclónica que viene directamente hacia la zona del Caribe Nicaragua y que podrá afectar el territorio nacional en los próximos días Este evento tiene una probabilidad de un 80% de convertirse en un ciclón tropical que puede estar en lo que sería una depresión tropical una tormenta tropical que tomaría el nombre de ETA o un huracán categoría número 1 con la posibilidad de desarrollo que pueda generarse durante el trayecto hacia la cercanía al Caribe como también un huracán categoría número 1 con el nombre de ETA Son probabilidades, pero por el momento se mantiene en la fase inicial como una depresión tropical que pueda circular hacia el Caribe de Nicaragua Para Noticias 12, Gabriela Solórzano Gracias Gabriela por ese reporte y hay que estar atentos por supuestos los ciudadanos para evitar también poner en riesgo nuestras vidas ante un eventual huracán que pueda afectar nuestro país En Noticias Internacionales, un deslave en El Salvador dejó al menos 12 personas fallecidas Veamos el siguiente reporte Un deslave dejó al menos 60 viviendas soterradas en una zona rural al norte de San Salvador Agua, lodo y rocas sorprendieron la madrugada del viernes a los habitantes de la zona de Los Angelitos 1 y 2 azotada por fuertes lluvias Fue rapidito, como un deslave pero yo pude recatar a los dos niños allá con mi hermano y mi mamá ya no pudimos hacer nada como puede ver, destrozado todo Casi 40 personas permanecen desaparecidas y se reporta cerca de una decena que han sido localizados sin vida Unos 300 socorristas, policías y militares se desplazaron al área La Fuerza Armada también activó equipos caninos para localizar personas desaparecidas Una treintena de personas que se encontraban en una iglesia fueron evacuadas El Alud también pasó sobre una autopista hasta llegar a una quebrada que cruza el centro de Nejapa una ciudad de 30.000 habitantes donde se reportaron daños en viviendas pero no hubo víctimas La última tragedia por un deslave desde el volcán de San Salvador se produjo el 19 de septiembre de 1982 cuando una corriente de agua, barro y rocas barrió con la colonia Montebello Hasta aquí nuestras informaciones A usted gracias por permitirnos entrar hasta la comodidad de sus hogares Recuerde por supuesto nuestro sitio web www.canal12.com.ni Ahí tenemos información a cada instante y en cada momento Será hasta la próxima si Dios así nos lo permite ¡Gracias!